Un día lluvioso en la ciudad del Yopal, capital del Casanare, no impidió que cientos de familias beneficiarias de la red Unidos y población en situación de desplazamiento del departamento se reunieran alrededor de la primera feria de servicios institucionales realizada en la ciudad. Las entidades prestadoras de servicio, ya que como es población vulnerable, toda la comuna 5 de la ciudad de Yopal es población vulnerable, entonces se traen todas las entidades ya que ellos no tienen casi la posibilidad de acercarse, de accesar a ellas y pues tampoco conocen la ruta de servicios. El coliseo cubierto de la comuna 5 fue además el escenario perfecto para que las 600 personas asistentes, entre ellos un centenar de niños, encontraran un espacio para compartir en familia, reconocerse como ciudadanos y acceder a servicios tales como vacunación gratuita, información general, resolución de dudas y oferta institucional. Voy a ver si puedo para ayudarle a mi esposo para lo de la libreta militar que se encuentra sin la libreta y a ver qué cosas me pueden servir mejor. Ocho puntos de información entre los que se encontraban instituciones que pertenecen a la red Unidos, como el Bienestar Familiar, el ICTEX, Acción Social y el SENA, además de otras instituciones del departamento como la Gobernación del Casanare, el Hospital del Yopal y la Policía Nacional hicieron parte de la feria. Estamos en busca de ingresar al SENA, ya terminó su bachillerato, en el momento pues no quiere ir a prestar servicio, estamos en lo de la libreta militar y pues para mí es algo orgulloso que mi hijo logre entrar al SENA a hacer algo para que salga más adelante bien. La feria fue el resultado de un esfuerzo de las 24 instituciones que conforman la red Unidos en el país y de la que hace parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social. Este programa me parece muy bien porque apoya mucho a la población vulnerable, a personas con discapacidad, yo tengo una niña discapacitada y pues en muchas cosas he sido beneficiaria. Sería muy importante porque como ya te digo hay personas que no saben, no tienen, o sea cómo asistir a cualquier orientación, a cualquier, para recibir más que todo una orientación, pero aquí pues se consigue y sería muy importante que se siguieran realizando. Se busca que este tipo de espacios se hagan más comunes, ya que brindan la posibilidad de reunir en un solo espacio los entes gubernamentales más importantes para la población que más lo necesita. Al final de la jornada quedó en el aire una sonrisa de satisfacción, los niños recibieron sorpresas, las madres de familia Información y la población en general pudo resolver sus dudas para seguir la ruta correcta hacia la prosperidad y el desarrollo. Gracias. Gracias.